Porque pensamos en ti, trabajamos día y noche para ofrecerte lo mejor. Monseñor Romero, Pastor y Mártir, no es una biografía, es un testimonio de vida. Monseñor Romero, Pastor y Mártir, no es una información, es una invitación a la conversión. Monseñor Romero, Pastor y Mártir, los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Leer y meditar esta obra te dejará inquieto.